¿Qué pasa Gentusa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va el día? Pues nada gente, vamos a jugar a este juego, Front of Hunter, Earth's Will of Fortune Es un juego estilo Metroidvania Bitten Up, creo que vamos aprendiendo habilidades y desbloqueando cosillas, un poco, en un estilo dos dimensiones, con partes en tres dimensiones, dos y medio, como se suele decir Vamos a ver qué tal está, gente, tengo muchas ganas de verlo, me dieron aquí ayer y bueno, espero que os mole Dejadme ahí vuestros comentarios y suscribíos a mi canal si os mola el jueguete y mi canal, por supuesto Bueno, vamos al lío, a ver qué nos encontramos por aquí Vamos a ver una nave voladora Si ahora es buena peleando con sus piernas y todo tipo de armas, yo creo que lo que desbloqueamos son personajes Y estilo anime Elza, lo que estás viendo son músculos gigantes llamados Aerobuses Son enormes, pero solo pueden comer criaturas pequeñas como Skyswinds Por lo general se mantienen manejados de las aeronaves No nos atacarán mientras no los agitemos Tenerlo como mascota, este juego creo que es una, la segunda parte, ¿vale? La primera parte creo que esta chica era cazadora y ahora le han dado, no sé, no sé, o sea, no juega al primero, o sea, no sé la historia Está hablando de las aves que saben fuera, los monstruos Oye, este es un comentario absurdo ¿Qué? Un poco, espera, ¿a qué? ¿Esta ID? ¿El padre? ¿El padre de la escriba? Un poco, ¿eh? ¿Esta es una transmisión de YouTube? ¿Esto es una transmisión de YouTube? ¡Puede que eso! ¿Cómo se siente avergonzarse frente a 80.000 espectadores? ¡Ah! 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 ¡Odio arruinar tu momento, pero estamos a punto de dejar la cobertura de la red! ¡Ah! 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 No se puede abandonar, de la red imperial no se va a ganar. Es malo, pero no se va a olvidar. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Ahora, vamos a estirar algunos músculos. No olvides tu arma, está en el cuadro a la izquierda. Vale. Descansar, obrar recíprocamente... A ver... Prensa para equipar tu arma. La traducción me da la sensación que es un poco... de aquella manera. Vamos a ver... Equipo. Arma no equipada. Tenemos estrella plateada. Fijaos gente, tenemos artefactos, armaduras y accesorios. O sea, tiene un toque así como rolero ahí el juguete. Dirigible Tempestad. Es muy Final Fantasy, ¿no? El tema de los menús y eso. Me recuerda al menos. Se siente bien estar aquí. Perfirajan la traducción. Soldado 1. Es un honor para mí llevar a cabo esta misión en un lugar lejano. O sea, la traducción está bien, pero... Bueno, no está bien en realidad. Por ejemplo, prensa, abrir mapa. En vez de pulsa, prensa. Pues vale. Esta es tu ubicación actual. Pulse confirmar para continuar. Vale. Este es tu destino. Pulse confirmar para continuar. Pues nada. Confirmamos. El ejército imperial es relativamente laxo, ¿vale? Aquí yo juraría que hay que bajar. Porque nuestro es una monopuerta. El resto también. No es una monopuerta. No es una monopuerta. No es una monopuerta. Pero es que... Uy, mira. Un sofá. Para echarse ahí una siesta. Vale. Ahora hay que bajar como para abajo, ¿puede ser? O seguimos recto. Vamos a seguir recto. Me alegro de que podamos zarpar. Venga. Una más recto y ahora para abajo. Si podemos, claro. A ver. He pillado un huevo de pájaro humano. Vale. Pues por aquí. Por aquí no es. Vamos a intentar bajar por la siguiente. A ver si es por aquí. Eh, eh. Aquí hay. A ver. Pillamos. Cuero y mineral de plata. Cuero blanco. Me mola. Ahí como esparmeo, ¿no? Comprar receta. Comprar ingrediente. Charlar y abandonar. A ver. Charlar. Vaya. Dame la receta y los ingredientes y haré el plato perfecto solo para ti. Mi mayor deseo es hacer la mejor cocina del mundo. Daré todo lo que tengo a cualquiera que pueda traerme los ingredientes que necesito. Vale. Pues mola un montón. A ver. Erza. Por dios. Obrar. Me encanta lo de Obrar. La Tempest todavía tiene muchas posibilidades de mejora. Por ejemplo. Podemos instalar el arma más poderosa del imperio. El super cañón. Puede destruir una gran isla flotante con un solo disparo. Purr. Otro maniaco. Vale. Tenemos una nave que es la polla y puede matar a todo el universo, gente. Me mola. Siempre somos misericordiosos con Sky Bandits. ¿No es eso algo bueno? Lo es. Y me hace sentir el calor de la humanidad. Pero nunca alcanzaremos a los virtuosos con nuestros méritos de combate. Recuerda. La compasión es lo primero. Perderás tu humanidad si solo te preocupas por los méritos de combate. Vale. Gracias por tus sabios consejos. Hay cofres por aquí. O sea que vamos a aprovechar. Estoy pillando como ingredientes y tal. Dato sobre la Tempest. Longitud 261,7 metros. Velocidad de crucero 35 kilómetros por hora. Velocidad máxima 560 kilómetros por hora. National Geographic capítulo 3. Una nación rodeada de rocas inversas. Vale. Acción informativa del imperio. El emperador abolió la esclavitud y otorgó igualdad de derechos a los demi-humanos. Y otros 14 capítulos. Vale. Datos muy interesantes. Quizás... La tempestad es increíble. Quizás habría que explorar... Un poco más la nave. Por si vemos cofre. Pero bueno. Vamos a ver un poco el juego. Gráficamente... Yo no sé cómo lo veis en YouTube. Imagino que bien. A ver qué dice este. Déjame decirte un secreto. Vaya, ¿qué es? Puede realizar movimientos especiales para ganar recompensas ocultas en los cursos de entrenamiento. ¿Qué movimientos especiales? Haga su propia investigación. Solo he oído hablar de eso. Pues gracias, majo. Vamos para abajo. A ver si encontramos... Que no sé cómo lo veréis en el vídeo en YouTube. Pero lo que viene a ser... El formato jugable... Me gusta mucho. Hay ataques. Vamos para la derecha. Creo que nos acercamos un poco al punto. Cobrar. ¿Activar simulación de batalla? No, espérate coño. Va a ser esto, ¿eh? ¿A dónde hay que venir? Venga, vamos a hacer la simulación de batalla. Vamos a darnos un poco de... De... De leches. Sí. Curso 1. Plataformas. Hostia. Toma algo, va. Venga, chica. Diré, cambia si pasaba si quiera. Vale. Dobla. Y ya. Toma algo. Es Yeah, sí. Hay una historia de la piel que ha sido musulman para posen Meine. Vamos a atacar sobre who is the dead spider 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 times full uhh. Ni vez en 하고,我們 a utilizar covid spider roasted spider 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 miner en el momento en que salta a tu punto más alto corre para llegar vale, 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 vamos es muy rol a la antigua, me recuerda un poco también salvando las distancias al juego este de la tía que va con el antifaz, tapándose los ojos, que es un robot toma pero que haces? pero por dios manca, tierra ah, vale, hay una habilidad de arma vale, va a ser esa la habilidad de arma ostia mola la habilidad de arma y ahora que es? me he cargado aquí a todos voy a hacer la habilidad de arma y no me voy a dejar de la oportunidad ya está, para chuparla artefacto, recoge de equipa al artefacto a ver prensa, rt o rb vale, me ha dicho equipa, parezco tonto flecha de luz que maravilla, no? y ahora ambos, elimina a todos los enemigos ah se ah 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 no que a pé riótala y чтоб ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece relajada Pronto nos dirige... Parece relajado, o sea que cambia de sexo el juego Pronto nos dirigiremos a la Gran Tormenta No te preocupes, la Tempestad es la obra Maestra de Revi, está diseñado Específicamente para romper la Gran Tormenta Sí, no hay nada que hacer ahora ¡Diambulemos! Bueno, el objetivo del juego actualmente Es deambular, ¿vale? Vamos a bajar por aquí porque tengo la sensación De que vamos a encontrar cosas A lo mejor luego no encontramos Un carajo, ¿vale? Pero... Aquí no hay nada Pero diambulemos A ver, a ver, a ver Bajamos por aquí, ¿podemos morir? A ver, una tía Este erigible es una obra maestra Empuje poderoso, control delicado Ojalá mi novia fuera así de perfecto ¿Qué le pasa a tu novio? ¿Le gusta fumar y beber? ¿Es malo para su salud? Nada, que tenemos aquí un juego con... Que tiene ciertas charlas morales también sobre las relaciones Un juego bastante completo como podéis observar Vamos por la izquierda Así exploramos la parte de la izquierda A ver... Ah, pues nada Hemos bajado para coger un cofre Y hablar con esa chica sobre su novio Me sirve, interesante Sube, anda, ¿qué haces? Sube A ver, el juego también me gusta mucho Mira, por ejemplo, detallitos Vas corriendo Y se mueve su pelo Te quedas parado y se le empieza a detener el pelo Mola La nave tiene así como un mientecillo Aunque te quedes parado Eso habría que revisar un poco el tema del aislamiento de la nave Porque al final gente No se trata de tener bien la calefacción Se trata de tener bien el aislamiento Coño, deja de hacer tonterías Vale Venga, va, va, va A dormir Deja de darme la tapa Vamos a investigar por la izquierda ¿Aquí que decía...? Uy, mi madre, que casi me caigo Aquí hay un maromo A ver, ¿este quién es? Capitán Elsa ¿Habéis visto un pájaro kuku? No, y ellos Querían ser Algunos pájaros kuku Para preparar los platos masquinos Para nuestra celebración Después de regresar la gran tormenta Pero... Se escaparon Eso es problemático ¿Necesitas mi ayuda? Mucho Faltan 3 para De acuerdo Venga Venga ¡Nuestro objetivo ahora es hacer el... El... El gilipollas ¿Vale? Eh... Todo perfecto Todo perfecto Todo perfecto Vamos a dormir Me importa los pájaros kuku Un cagarro ahora mismo Vamos a dormir Los hemos visto antes por ahí Como unos pájaros Pero... Los hemos ignorado Venga, a sobar bonitas Ahorrar 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 es dormir A ver, comida artesanal Arroz Podemos hacer arroz, gente Lo estamos cocinando en un sofá Vamos a comerlo Vale, perfecto Vamos a ahorrar Ahorrar es salvar la partida Todo... Todo perfecto Vale, vale Hostia, macho Ahora no me saque... No... No me saca objetivos Ni nada Como... Ya hemos dormido No sé... A lo mejor tenemos que ir... Para nuestra habitación, ¿no? Venga, esto va a ser lo mismo Pero bueno... Descansar Ahorrar Salvado Vale... Vale... Pues... Pues nada... Eh... La misión es encontrar pájaros... Gente... Una maravilla... Pero bueno... Vamos a subir por aquí Vamos a seguir explorando la nave Porque no... Nos han invitado a hacerlo Igual encontramos algo así como... De interés Oh, oi, 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 oi... ¿Qué han encontrado? Un libro La Biblia Corte veloz del dragón Saca tu espada y corta el enemigo mientras corre Oye, qué maravilla, eh... Me gusta, me gusta Dame un huevo de pájaro humano Dame... Las cosas de coger Oye... Genial, eh... ¿Cómo me puedo equipar esto? Habilidad Anda, mira, 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 mira Este es de abajo hacia la derecha Oye, pues está guay, eh... Saca tu espada y corta el enemigo mientras corres A ver... No... No... Ah, es eso Será eso, ¿no? No se replicarlo, o sea... No lo sé Vamos a seguir cotillando Me vamos a montar... Yo creo que tenemos que hacer lo de la mierda de los pájaros El juego quiere cholearnos un poco Desgraciadamente Y quiere tocarnos las narices Eh... Había pájaros por ahí, eran tres o cuatro Mira... Ahí hay uno Aquí no hay un carajo Pero vamos a subir por aquí Salen en el mapa los... Los pájaros, ahora que me fijo Vamos a cotillear un poco A ver... ¿Tú quién eres? ¿Estás herido o tengo medicina? No, no, no... No quiero medicina Dame cosas ¿Esto qué es? Oye, ¿qué estás haciendo? Cambio su contraseña ¿Estás tratando de robarme la ropa otra vez, Nia? Espera, ¿no puedo tomar lo que quiera? No Te he ayudado tantas veces Esa es mi última colección Si realmente la quieres ¿Qué quieres? Suscríbete a mi canal Bien, dime el código Le echaré un vistazo cuando esté libre 8888 ¿Vale? 8888 Ah, por mía, de lujo Hemos conseguido una recompensa adicional por ser unos cotillas Me gusta cuando los juegos te premian por cotillear Todavía estoy ocupada Ocupado, iré a la sala de mando más tarde La madre que me parió Que estás ocupada buscando pájaros Creo que esto es una especie como de Megatutorial ¿Vale? El cual, básicamente, el tutorial Un poco te enseña a navegar por el escenario Un poco que te puedes encontrar cuando estés realmente en la partida La sensación que tengo No sé si me equivoco Creo que había un pajarillo ahí por aquí por la derecha del todo Ahora podemos ir abriendo el mapa y... Creo que lo tengo que matar Ah, que lo tengo que matar Claro, muro, muro tutorial ¿Vale? ¿Vale? Vale, venga, ya está Vale, venga, ya está Me sale un 3 ahí Vale, tenemos otro pájaro abajo Y hay una sala como... Hay como una sala abajo a la derecha en punto negro Que vamos a ver qué es Que yo creo que ahí no vamos a poder bajar No, eso no va a ser nada Tenemos que seguir bajando, gente Y posiblemente el otro pájaro esté... Fue esto Acabarlo ¿Vale? Ya? ¡Cierto, enc 20.6 He el tienes efe Kšt, temos el rápido y se puede saltar en las escaleras para ahorrarse un poco de tiempo la verdad eso me mola aquí no hay nada no podemos verlo hay que ir hacia la izquierda del todo gente por aquí tenemos algunas alas sin ver dos en especifico hay punta vale 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 hay que cotillear por aquí me he enamorado de alguien de la aeronave si es posible quiero confesarme una vez que termine este viaje quién es puedo ayudarte no tengo hacerlo yo solo es algo que un hombre debe hacer bueno a ver qué equipo quieres este que tiene armas oye pues mira tengo armadura de cuero 148 miles me la voy a comprar a ver se pone defensa 5 m 55 oye pues es mejor la armadura ligera de combate y es más barata de todas maneras habrá una categoría aquí 4 35 es la mejor es esta no me lo voy a comprar vamos a cotillar un poco el equipo estos son artefactos y esto te da como esto da resistencia al veneno me sirve venga va 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 vamos a probar tenemos dinero vamos a ver si cambia un poco el aspecto del personaje no lo creo la verdad armadura armadura no cambia un carajo pero bueno nos da una protección adicional bajemos a ver si mandamos al otro pájaro loco nos va a hacer buscar el juego lo que no está escrito al puñetito pájaro sal harina y cristal hasta luego maricarmen aquí hay un sofá de estos a ver si hay un cofrecito no aquí no hay Esto es el último último. ¡A ver! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos a pillar a las cosillas! ¡Oye, oye, oye! ¡Dámelo! ¡Ya, ya! ¡Perfecto! ¡Me ha dado papas! Mira, aquí hay una puertecilla, a lo mejor la podemos abrir por este lado. ¡Ahí está! Y tenemos así el acceso directo a vuestro corazón. No hemos explorado toda la nave, la verdad. Habría que explorar más, pues posiblemente. Nos queda ahí alguna sala. Moverse por el mapa es fácil, la verdad. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No seré regañado. Deberías darte prisa y cocinarlo. No te regañas, ¿dónde está el cocinador? ¡Buen punto! Estaba tan ansioso. Bueno, eh... ¿Sí? ¿Algo más? ¿Qué vas a hacer, Erza? Él no parece entender. ¡Ah, sí! Casi me olvido darte esto. Eso es mejor. ¡Ah, mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y un plano de arma! ¡Elza, santa! ¡Siciu! ¡Siren! Vale, vamos a la sala de... Comando. Vamos a ir a la sala de ensayo. Debería poder subir por aquí. Me he dejado... Una o dos alas sin explorar, posiblemente. Si, la de ahí abajo. La de ahí abajo, gente. La podemos ver, si queréis. Nada, nada, nada. No la vemos. No hace falta. Total, seguramente haya un cofre o... O algún personaje y a la nave al final podemos volver. ¡No! ¡No! Menos mal. No estaba cogiendo el mando. Estaba tan cerca. En serio, detente. Realmente te arrojaré de la aeronave y podrás nadarte de regreso a casa. Entiendo, Elza. ¿Dónde vas? A la sala de mando. Ya ves. Iré primero hacia la romería. Adiós, Elza. Venga, hasta luego, Mari Carmen. Estoy tan celoso acerca de... Clara tiene un cuerpo tan bonito. ¿Cuándo puedes salir de esta maldita horquilla? Parece que a alguien no le gusta quedarse en mi cabeza. Esa energía viva. El aroma de una niña. Su piel suave que ha sumido su sensación. Parece que todavía puede sentir dolor. Esa es violenta, ¿vale? Es que es una horquilla para el pelo, el... 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 De verdad, que es una... Esa es una sola. Sí? No es muy jajaja. Tengo algo que es de malo. Esa es una persona para el poder al pueblo. Venga, vamos a la sala de mando. Esta repuntar no se va al deber ¿Qué te retiene? Te hemos estado esperando Lo siento, surgió algo No importa, por favor, vayas a asiento Sí, capitán Prof. Carl, informemos sobre la misión Está bien, todos se han hecho Por favor, ven en la pantalla Como todos sabemos, el área de niebla ácida se encuentra en la parte inferior del mundo Y el área relámpagos arriba Ambos lados de la gran tormenta Y hay unos componentes reversos por rocks Actualmente ninguna mía puede resistir el daño del ácido y los rayos de nivel 1 Por lo tanto, solo podemos atravesar la tormenta Para hacer esto posible, Mel y yo pasamos 10 años construyendo templos Tiene mayor defensa movilidad y detención También está equipado con cañones disruptores que pueden desintegrar rocas Con estos cañones es posible que suponemos la roca voladora Como todos sabéis, la gran tormenta aparecía hace 14 años Provocando el camino hacia el cañón avanzado Provocando la desaparición de la aeronave de nuestro primer equipo avanzado Mi mejor amigo estaba en esa aeronave Es posible que hayamos sufrido grandes perdidas Pero nunca todos debemos convertidos Más y más evidentes que con lo que se haga Más que hay un mundo más grande más de las aeronave de una Esos muy One Piece, gente Tengo una pregunta, Profesor Carl ¿Qué es? ¿Qué opinas de la Piosfacción? Un grupo de personas del Imperio que querían preparar una Auxerón Reverse Rock para crear un camino para sortear la Gran Tormenta. Por supuesto, nuestra facción de aeronaves piensa que es ridículo. Creo que tienen un motivo oculto. No olvides que la Academia Imperial no comprende la estructura y el grosor de las rocas inversas. Después de excavar hasta cierta oportunidad, todas las rocas se conviertan en cristales resonantes supertensos. Esto, por sí solo, es suficiente para detener su preso. Tal vez puedan sobrevivir después de 100 mil años. Los cristales son... Madre mía, esto va muy rápido. Creo que son un grupo para estafar el Imperio. Ya veo. Creo que todo el mundo tiene una idea de nuestra misión. A través de la Gran Tormenta Luna, prepárate para los desafíos que se va a hacer. ¡Wow! A lo mejor nos deja ahora a gente pilotar la nave, ¿no? En un formato Stroll horizontal también. Gourney, eso va a mostrar tus habilidades. Puede contar conmigo. Erza, maneja los cañones. Robert, máxima velocidad. Yo creo que nos va a dejar jugar con la aeronave, ¿eh? Lo cual molaría un montón. Disparar, recargar. ¿Vale? ¿Se ha quedado pillado? Me cago en la leche. ¡Ufía, mi madre! Pensé que esto viene muy rápido. Ah, esa es la regatea, ¿no? Esa es la regatea. Las que me regatea son las chiquitillas. Las que me marcan. Vale, 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 vale. ¡No! ¿Cuál viene primero? Vienen todas a la vez, de la de izquierda. Madre mía, pensé que me viene todo a la vez. Madre mía, me queda menos nave ya que el momento. Ya no me queda nada de nave, ¿eh? Pero vamos a ver. Nosotros veis normal que me salga aquí lo más grande del motor. Vale, 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 vale. Tutto BN, tutto BN. ¡Hala, toma por todo la nave, ya! Toma por todo la nave. Esta es buena peleando con armas como katana, lanzas y estoques. Vamos. Lo hicimos. ¡Vamos! Vale, rabe ahora. Un juguata, buen trabajo a todos. Gourney, estas son algunas habilidades increíbles. Me di 9 sobre 10, hemos perdido un cañón. Capitán, criaturas desconocidas se acercan por la derecha. Subiendo imágenes. Estas son especies desconocidas de monstruos. Parecen una variante mutada de Karla. Estamos bajo ataque. Pirmas de calor acercándose. No lo voy a hacer. Por favor, no me han pagado. No, no me han pagado. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Me buscan. Ciara, dame tu ubicación. Estoy en la cafetería. Escuché un ruido fuerte hace un momento. Vi a la sala de máquinas ahora. Mita que los enemigos destruyen en el reactor. ¡Roger! Vale, está hacia la que cuerpo a cuerpo. Y tiene la... Oye, muy guapo, ¿verdad? Y el destino está ahí abajo. Bueno, gente, yo creo que lo vamos a ver por aquí. Ya os habéis hecho un poco la idea de qué va el juego. Está claro que luego iremos por nuevos escenarios y tal. Vamos cambiando de personajes. Al final un Rock-like, beat'em up. Con toques full RPG, historia. Está guapo el juego, la verdad. Yo es un juego que recomendaría. Gente, suscribiros a mi canal. Dejadme ahí un poco en los comentarios qué os ha parecido este jueves. Si os ha molado. Lo tenéis ahí en Steam. Va a salir ahora en unos pocos días. No queda nada. En general, gente, un besazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!